El presidente Enrique Peña Nieto expresó su beneplácito porque México se ha convertido en un gran proveedor de alimentos. Actualmente es el décimo segundo productor y el décimo exportador en el mundo. Entre enero de 2013 y el tercer trimestre de este año, el sector agropecuario y pesquero tuvo un crecimiento real de más de 12%. Para fines de este año, estas exportaciones alcanzarán los 33 mil millones de dólares, cantidad nunca obtenida por el país en el rubro agroalimentario. Al inaugurar la segunda edición de México Alimentaria Food Show 2017, el jefe del Ejecutivo destacó que por primera vez en 20 años, en 2015, la balanza comercial agroalimentaria fue superhabitaria y estas cifras no son exclusivas del sector agropecuario. La economía sigue creciendo, está logrando un mayor dinamismo. En septiembre, el consumo privado tuvo un crecimiento de 3.4% a tasa anual y las primeras cifras del consumo de noviembre señalan una tendencia a la alza. Además, el índice de confianza del consumidor registró un incremento de 5.7% a tasa anual en noviembre, el mayor incremento en 7 años. En este marco, el primer mandatario también celebró que este año Canadá sea el país invitado al evento, ya que es uno de sus principales socios comerciales. Asimismo, deseó suerte a quienes participan en la segunda edición de México Alimentaria Food Show 2017. En esta expo agroalimentaria se estima que aquí habrán de ocurrir, en solo tres días, del 7 al 9, ventas del orden de 18 mil millones de pesos, es decir, de mil millones de dólares. Es lo que habrá de venderse, lo que se estima y se proyecta, porque esa fue precisamente la experiencia del año pasado y nos deja ver que es posible. Por eso celebro que este sea un espacio de oferta, de venta de productores mexicanos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.